Vamos al otro caso de feminicidio, el de la maestra de inglés, Mónica Citlal, y bueno, uno de tantos que tenemos últimamente, ya lo sabe usted, en nuestro país. Ayer fueron vinculados a proceso por este caso en particular. Estamos hablando Jesús Alexis y su mamá María Isabel por el delito de desaparición forzada. Está pendiente el delito de feminicidio, ¿eh? En la audiencia se prestaron algunos videos, se presentaron algunos videos donde se observa que el 3 de noviembre Mónica llega a la casa de su novio Alexis, pero ya no sale. Dos días después, la mamá de Alexis presentó una denuncia por la desaparición de su hijo, con lo que supuestamente pretendía ocultar este homicidio. También ayer en la conferencia matutina, Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, dijo que hay un tercer implicado en este feminicidio, en el caso de Mónica Citlali. Esta persona está detenida y aunque no se reveló su identidad, podría tratarse de un familiar de Alexis a quien le pidió auxilio cuando llegó a su casa y lo vio con un cuchillo en la mano. Estas fueron las palabras de la madre de Mónica cuando terminó esta audiencia. Es justo que se haga, porque estas personas no pueden andar sueltas. Es una amenaza para el pueblo, todo México. Si ellos quedan libres, es una amenaza. Sí, porque hay que esperar, se les está dando su tiempo y es justo, pero pues ellos no dijeron nada, o sea, están conscientes de lo que han hecho.